PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS Voy a hablar de la película que te ha hecho llorar, esa que hay botado más que una lágrima, un llanto, de esos que siempre te voy a recordar, ese llanto que hay seco, seco, seco de lágrimas, no tener lágrimas como por dos meses, en esos dos meses cualquier que te haga llorar va a decir Oye, el weón frío, este weón no llora, porque esa película te dejó los ojos secos, y a mí me pasó con dos películas, dos películas que me marcaron, que lloré, la primera fue Siempre a tu lado, Siempre a tu lado de Hachiko No sé si ustedes han visto esa película, weón, del perrito que va al tren a esperar a su dueño, weón, y ahí está, y su dueño se baja, weón, y todos los días lo mismo, weón Y para mí, weón, esa película, weón, esa mascota se robó mi corazón, weón, me mató, me mató cuando su dueño, weón, se murió, weón, y la mascota, weón, todos los días iba, weón, día a día Y weón, yo ahí, yo no soy de ayudar, weón, yo no soy de ayudar, y tal, yo me trago la, yo me trago la light, weón, y estoy así como Weón, porque no me gusta, weón, no me gusta que me vean, que me vean ayudar por una película, weón, pero esa película, weón, yo cuando la vi, weón Y terminó el final, weón, cuando Hachiko, weón, fallece, weón, y todo, weón, me mató, y yo, weón, lloré, lloré como loco, weón, a moco tendido, weón De verdad, me marcó esa película, weón, me dejó muy manja, chico, weón Espero ver otras películas, weón, que me hagan, que me hagan sentir esa emoción, weón Y pasó La película que yo estuve esperando, weón, esperando hace mucho tiempo, weón Fue Cómo entrenar a tu Dragón 3 Entonces, weón, yo esa película fui con mi familia, weón, con mi señora, mi hija, weón, a ver la película al cine Y la película estaba muy buena, weón, yo estaba feliz, más contento que la mierda, weón, con ver la película Pero pasó algo que yo nunca, nunca pensé que iba a pasar, weón Que Shimuelo iba a abandonar a Ipo, weón ¿Por qué lo iba a abandonar? Por una peuca Y eso es la verdad, weón Shimuelo El famoso Shimuelo, weón Amigo de Ipo, weón, en toda, weón Cuántas vidas le salvó, weón Salvaba su vida a cada momento, weón ¿Y qué pasó? Se enamoró de una peuca Que llegó, puta, la weona bonita, weón, blanquita, weón ¿Y qué pasó? Se enamoró y lo abandonó, weón Y esa weá, yo no me lo oí, no, no lo esperaba, weón, no me lo esperaba Y justo al final, weón, cuando ya pasa toda la weá, las peleas, todo Y Shimuelo, weón, vuelve con Con su peuca, po, weón, con la Shimuela Para mí esa es la Shimuela branca, weón No sé qué nombre tenía, weón Porque me cae mal, po, weón Porque se llevó al Shimuelo, po, weón Se llevó a mi Shimuelo, weón Y pasa, weón, que ahí, po, está hablando, weón La brasa Y ve que el Shimuelo se quiere ir, po, weón Y se quiere ir con todos los dragones, weón Y, weón, yo esa parte nunca me lo imaginé Que el Shimuelo se iba a despedir Se iba a despedir, weón Y para mí, weón, en pleno cine, weón En pleno cine Yo botando las lágrimas, weón, aguantándome Pero mis ojos, weón Mis ojos no dejaban de llorar, weón Y mi hija, mi hija me veía al lado, weón Al lado de la silla Y me miraba qué me pasaba, weón Porque para ella no fue sorprendente Para ella no fue nada Porque, puta, la película la vio No le gustó Pero no entró en tan sintonía como yo, po, weón O sea, para mí Shimuelo y I, po Eran los mejores amigos, po, weón Eran los mejores uñas y mugre, po, weón O sea, yo nunca pensé, weón Que Shimuelo, weón Seguía Lo iba a dejar, weón Por una peuca, weón Y qué pasó El Shimuelo se fue, weón Lo engatusó la Shimuela Tuvieron hijo Y cagó, weón Ahí cagó El Shimuelo, weón Ahí debe estar cuidando como cinco dragones, weón Y fue triste, weón Fue triste, weón El hipo, weón La abrazaba, weón Y lloraba Y yo, weón Yo Por dentro, por dentro de mí, weón Yo En el cine Me estaba aguantando Aguantando el llanto, weón Pero mis ojos No paraban de llorar, weón Yo creo que era Yo y como cinco, weón Es más que estaban llorando En esa parte Y la gente no sabía Porque chucha, weón ¿Por qué? Porque Yo vi la serie, weón ¿Qué no vi? De Shimuelo, weón De cómo entrenar a mi dragón, weón Y nunca pensé, weón Nunca, nunca pensé Que Shimuelo iba a abandonar al hipo O sea, después se ve Pero no es lo mismo Se fue su amigo, weón Su amigo del arma, weón Que Cuántas batallas, weón ¿Cachai? Y yo por dentro, weón Estaba llorando piola, weón Pero Yo por fuera estaba llorando piola Pero yo por dentro, weón Estaba ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No te vayas, Shimuelo No te vayas Así, weón Yo estaba, weón Yo Yo quería Pudo gritar Y decirle Shimuelo, culiao, weón Eres maricón, weón Está abandonando a tu amigo, weón Weón Esa Fue La pena más grave Grande, weón La pena más grande Que Shimuelo Haya abandonado A Lipo, weón Aunque Lipo igual La abandonó con la Rusia, weón Igual después tuvieron familia Pero Esa amistad, weón Me marcó, weón Y lloré Bastante Por esa película Por Hashiko, weón Lloré más que la cresta ¿Por qué? Porque Es un momento emocional Todos los que tenemos mascotas Weón Tú nunca esperás Que tu mascota Esté sufriendo por ti O sea La idea es que no No sufra por ti, weón Y weón Me marcó Me marcó Hashiko Y yo cuando la vi Lloré Más que la cresta, weón Y por Shimuelo, weón Puta Yo lloré, mira Ahí lloré por emoción, weón Que El Shimuelo Seguía con sus dragones, weón Y a Iba a dejar todo, weón Para que Pudieran estar felices Todo Pero nunca pensé, weón Nunca pensé Que a Lipo lo iba a abandonar Y ahí Fue donde me partió El arma, weón Yo espero, weón Que a ustedes Alguna película Comenten Que película te ha hecho llorar, weón Que te ha sacado De 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 sintonía, weón Y ahí lloraba, weón Más que la chucha Y hay gente que no entiende Porque hay otra gente Que no llora por esa película Pero La que yo no lloro Mi señora La llora, weón Mi señora a veces llora Por películas que a mí No me No me pasa nada, weón O sea Cacha Yo lloré porque Cuando Naruto Se hizo jokage Weón Ahí yo lloré más Que la chucha, weón Estaba más feliz que la cresta Y se me dicen algo Hey, weón Y por ese monito Culeado Te Te ponía a llorar Sí, weón Porque yo vi la serie, weón Y era más feliz que la cresta Es lo mismo con las películas Hay películas que te marcan, weón Y a mí, weón Me hizo llorar Más que la chucha Comenta Si a ti Qué película Te ha hecho llorar, weón Como un niño, weón Como una guagua Suscríbete Dale like Tócame la campanita Y Espero que le haya gustado El video, chiquillo Y eso es todo por hoy Chao Mortales Más que la chucha Y eso es todo por hoy Y eso es todo por hoy